Claro, porque la... Sí, primero vamos a ver otras imágenes. Estamos y once, vamos a seguir. Aquí es el momento donde le abra... Acá están las dos, acá están las dos cabezas. Pero es que se ven dos cabezas, hay dos religiosas. Vamos a ver si la justicia logra determinar cuál es la segunda monja, ¿no? Siguemos hasta el minuto trece. Aquí vienen, lo ven. Sí, es él. Como le va, saluda. Le dejo dos, ya vuelvo. Para mí la imagen más surrealista que vamos a ver es la propia... Esta, ahí está. Hermana con cofia, ingresando lo que sabemos hoy. Es una mochila con millones de dólares. Y López que trae lo que había dejado en algún rincón, un poco más apartado, él ingresó por acá, del convento. Pero perdón, Cata, las monjas no están en clausura, ¿pueden tener contacto con un hombre? ¿No es que no podían hablar con un hombre? Bueno, hay muchas cosas muy polémicas. Porque no quisieron contestarle al oficial judicial y tuvo que preguntarles la fiscal que era mujer. Abrirle a un hombre a las tres de la madrugada. En clausura. En un convento, exactamente. Ahí está, y once, y doce, y doce, y trece. Segundo un arma. Y trece, un minuto después, Cata, la sale la hermana, acá, y trece. Y treinta y siete, la hermana, y doce, entra López, deja la puerta abierta, y trece sale, mira, cierra. ¿La ven? Es el arma. Sigue estando acá. Minuto trece. ¿Qué hace López? Toma mate, charla, dialoga. ¿Cuánto tiempo está? Segunda secuencia. ¿Esta imagen permanece así hasta el minuto? Segundo video.